¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. Estás escuchando Un Curso de Milagros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hoy estamos de miércoles. Sí. Hoy es un día. No encontramos a la misma gente. Estamos así como... Pero bueno, siempre presentes para transmitir lo que Jesús quiere que transmitamos. Bueno, para los que no lo saben, el programa normalmente se hace los lunes a las 8. Y bueno, como el lunes pasado fue feriado acá en Argentina, entonces nos pasamos a el miércoles, pero después seguimos todos los lunes. Seguimos los lunes. Bueno, entonces, hoy, el tema de hoy... Qué temita, ¿no? La salvación. Es bárbara esta parte del curso de milagros que comienza con algunos temas sumamente puntuales, ¿no? Y hay que leerlos todos los días. O sea, además de hacer la lección, hay que leer el tema. Y es genial, ¿no? Porque es como que tengas presente en tu mente algunos hitos que te van a ayudar a reconocer tu verdadera identidad y a que no te olvides. Y que si te olvidás, sepas cómo volver. Bueno, a mí me gustaría empezar haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos encontrar, no? ¿Cuál es el motivo de nuestra vida, no? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Eso, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es la meta, no? Porque pasamos por este tiempo, espacio, y de pronto no nos hemos parado nunca a preguntarnos ¿para qué estoy aquí, no? Algunas personas por ahí dicen, ¿cuál será mi misión en esta vida, no? Como que traemos una misión para desarrollar. Pero también, hoy leía esto de la meta, y me canto, Claudio. Meta, meta nomás. Meta. Dice, ¿rechazarían la salvación que te ofrece el dador de la salvación? Pensalo, ¿eh? Vamos, hoy preguntas difíciles. No, difíciles no, fáciles. Pero, para quedarse pensando, ¿no es cierto? ¿Rechazarías la salvación que te ofrece el dador de la salvación? Pues en eso, eso es en lo que te has convertido. De la misma manera, en que la paz no podría alejarse de Dios, tampoco podría alejarse de ti. No tengas miedo de este pequeño obstáculo, pues no puede frenar la voluntad de Dios. La paz fluirá a través de Él y se reunirá a ti sin impedimentos. No se te puede negar la salvación. ¡Guau! Es tu meta, mira lo que te dice, ¿no? Aparte de eso, no hay nada más que elegir. No tienes ninguna meta, aparte de la de unirte a tu hermano. ¡Guau! Ni ninguna, aparte de aquella que le pediste al Espíritu Santo que compartiese contigo. El pequeño muro se derrumbará silenciosamente bajo las alas de la paz, pues la paz enviará a sus mensajeros desde ti a todo el mundo, y las barreras se derrumbarán ante su llegada con la misma facilidad con la que superará aquellas que tú interpocas. Así que la salvación, la quieras o no la quieras, va a llegar, ¿no? Es parte de nuestro despertar, es parte de esta evolución, si querés llamarle de esa manera, porque el Homo Sapiens no es el último de los logros, ¿no es cierto? Es decir, estamos en una transición, hemos venido haciendo una transición y estamos cruzando el puente, estamos en transición, estamos despertándonos. Si queramos o no querramos, nos vamos a despertar igual, porque esto no puede frenar. Vos no podés frenar lo que está en marcha. Sí, y además Jesús nos dice que en realidad nos vamos a despertar, y podemos decirlo con toda certeza, porque ya nos despertamos. O sea, simplemente estamos recordando cómo lo hicimos, estamos recordando, estamos recordando, ¿sí? Porque la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y la respuesta debería ser siempre, pero independientemente de lo que hagamos, porque esto no quiere decir que no tengamos pequeñas metas o pequeños objetivos acá en el mundo, ¿no? En la tierra, o que no trabajemos, o que no tengamos hijos, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno sabe lo que es llamado a hacer, pero ¿cuál es el propósito, no? El propósito es recordar, el propósito es recordar a Dios. Y por eso la lección de hoy, que la vamos a leer después, ¿no? Es, mi voluntad es únicamente recordar a Dios. Y eso es lo único que me he dado. Recordar, recordar que soy su hijo, recordar que hay una fuente amorosa y que nosotros provenimos de ahí, ¿sí? Somos el resultado de la fuente. Es más, somos la misma fuente. Y esto que decías vos recién, ¿no? Que la salvación no, la salvación va a ocurrir, lo quiera o no lo quiera, pero en realidad sí lo quiero, ¿no? Sí. Y la salvación es recordar a Dios, la salvación es recordar a tu hermano, bendecir a tu hermano, unirte a tu hermano, eso es lo que decía Jesús. Unirte a tu hermano. El hecho de que yo quiera, esté dispuesto a unirme a mi hermano, a reconocerme uno con mi hermano, en que no hay brecha, esa brecha que estamos poniendo entre cuerpo y cuerpo, entre una situación y otra, ¿no? Por eso surge el espacio, por eso surge el tiempo, ¿no? Es todo resultado de mi mente. Y lo único que nos pide Jesús es que estemos dispuestos, estemos dispuestos a negar esa brecha. Sí, y a reconocer nuestra verdadera identidad, porque cuando nosotros estamos diciendo recordar a Dios, es que nos estamos recordando a nosotros mismos, ¿no? El padre y el hijo son uno. No hay límite entre uno y el otro. Fuimos creados a su imagen y semejanza, porque somos un pensamiento de Dios. Y nosotros podemos seguir, ¿no es cierto?, esa herencia de ser un pensamiento de Dios y extender ese pensamiento de Dios aquí en el mundo. En lugar de estar extendiendo pensamientos del ego, no quejándonos todo el tiempo, que si la lluvia, que si el frío, que si el sol, que si el trabajo, que si la gente, todo el tiempo hay una queja ronroneando, ¿no? Qué bueno pararnos en el lugar de extender amor, qué bueno dejar de quejarnos. Y cada vez que vamos a abrir la boca, no es cierto, ser conscientes de lo que vamos a decir, porque si no somos como unas marionetas, le digo, estamos repitiendo cosas porque el otro me dice, yo digo, y es una cosa que no tiene sentido ninguno, ¿no? No tiene como son las primeras lecciones, no tiene significado lo que estamos diciendo. Entonces, a ver, pongámosle significado a nuestras palabras. Y cada vez que estemos dispuestos a abrir la boca, a ver si podemos dar amor, ¿no? decir algo que sea generoso, amoroso, iluminador, o cerrar la boca. Porque realmente tenemos que estar dispuestos a extender el amor. Para eso estamos acá. Por ejemplo, decir te amo, ¿no? Poder decirlo un poco más seguido, que ya no nos dé miedo o vergüenza decir te amo. ¿Pero por qué? Porque ¿a quién se lo estás diciendo? Te lo estás diciendo a vos mismo. Cuando empezás a enganchar eso, ¿no? Porque es cuestión de enganchar esto que nos está diciendo Jesús. Que no se lo estás diciendo a otro ahí afuera. Te lo estás diciendo a vos mismo. Y si no lo estás diciendo, te lo estás negando a vos mismo. Igual no es que sea necesario que lo digas siempre. Pero sí que ese sentimiento fluya, ¿sí? Desde vos hacia ¿hacia quién? ¿No? Y ahí es donde tenemos que machacar. No, no hay otro ahí afuera. Soy yo. A pesar de que mucho no te guste, ¿no? Porque esto que dice Alexandra siempre, nuestra maestra. A pesar de la evidencia. A pesar de que sí, pareciera que hay otro cuerpo. O que hay otra persona ahí. O hay otro ser. No. No, somos el mismo ser y estamos unidos. Esto es lo que leía Mirta recién, ¿no? No, no, la no separación. No estamos separados. Unirse a tu hermano no es abrazarte y fundirte y meterte en el cuerpo del otro. Porque no somos un cuerpo. Es simplemente estar dispuestos a reconocer que te amo porque me amo a mí mismo. Y ese es el mismo amor que Dios. Cuando yo amo, estoy siendo amado. Estoy siendo amado por Dios, ¿sí? Sí, a través de mi hermano. Pero ¿quién es mi hermano? Mi hermano es, soy yo. Mi hermano es Dios, ¿sí? Ahí puesto, ahí afuera según mi percepción. Sí, recordar que el pensamiento es una frecuencia, ¿no? Entonces no importa que no estés hablando. El pensamiento que tenés en la mente es una frecuencia. Vos estás parado en un lugar con esos reflejos que tenés y estás mandando una frecuencia. Y el pensamiento es electromagnético, ¿verdad? Cuando mi frecuencia es amorosa, lo que me va a volver es amoroso. Pero cuando mi frecuencia es de juicio, entonces lo que me va a volver también es un juicio. Por eso esto de tener la mente libre de juicios, libre de conceptos acerca de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y de estar siempre presentes, de estar siempre alineados y con la intención de extender amor. Bueno, tenemos un montón de saludos. Y bueno, primero, Edith, que pregunta si es en vivo el programa, sí, es en vivo. Después también nos saluda Inés, a Inoa, Milagros, Sandra Soto, que estuvo ayer con nosotros en el Centro de Milagros. Bueno, gracias. Gracias por las gracias. Gracias. Bueno, vamos entonces con la salvación. Vamos a leer. Dale. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él, el camino que conduce a Dios. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. ¿Sí? Otra vez. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que todos los pensamientos que se originaron en Él, en el tiempo. Está hablando de estos pensamientos. Esos pensamientos que tenés vos ahora, que tengo yo ahora, esos pensamientos que no significan nada, son pensamientos del tiempo, son pensamientos del espacio, y no tienen nada que ver con los pensamientos que decía recién Mirta, los pensamientos que pienso con Dios. Esos son los pensamientos reales. Y ahí es donde me uno a mi hermano, cuando invoco los pensamientos reales. Y ahí es cuando los recuerdo a Dios. ¿Sí? Dios... Ok. Dios, ¿sí? Como una invocación. Estamos invocándolo a Dios. Y gracias. Somos... Me encantó eso que dijiste Mirta, de que somos un pensamiento de Dios. Somos el pensamiento de Dios. ¿Cómo se siente, no? ¿Por qué no tratamos de sentirlo esto? Que somos un pensamiento de nuestro Padre. Nuestra fuente nos está pensando. Nuestra fuente nos está amando. Entonces, ¿qué tal si vivimos el día experimentando de que somos un milagro? Experimentando de que somos el pensamiento de Dios. Sí, somos un pensamiento de Dios. Pero en realidad somos el pensamiento de Dios. Porque somos uno, ¿sí? Un solo ser. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados. A fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Pensamiento está con mayúsculas, ¿sí? Es el pensamiento de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Escucha, la palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados. Ese sos vos, ¿no? Ese soy yo, que creemos tener pensamientos separados. Por eso se nos concede la palabra de Dios. A fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto, que no significan nada, con el pensamiento de la paz. Con el pensamiento de Dios. Con su recuerdo. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Me encanta esto. Sí. Concebimos un pensamiento de guerra, de separación, de enfermedad, de muerte, de dolor, de tristeza, de todo eso. Y nuestro Padre automáticamente nos dio un pensamiento, su pensamiento de paz. Quiero aclarar por las dudas que cuando Jesús se está refiriendo al Hijo de Dios, se está refiriendo a vos, se está refiriendo a mí, no al Hijo de Dios. Se está refiriendo a vos, a mí, a vos también. Ah, bueno. Sí. Bueno, sí. Y está bueno esto, ¿no? De este recordatorio, de este momento de separación, ¿no? Que parece como que nosotros a veces nos resarcimos y nos revolcamos en esta idea de las memorias, de la separación, de recordar las vidas que hemos tenido. Y nos empezamos como a entretenernos en eso. No está bueno, de pronto, manejar algunos de esos conceptos o utilizar alguna técnica, pero no nos quedemos en eso. Porque si nos quedamos en eso, no aprovechamos lo más importante, que es lo que están enseñando en este momento, que estamos hablando de la salvación. De que es la salvación, de que en el momento en que pasó eso, en el mismo instante, Dios nos tiró la soga, ¿no? Y nosotros subimos y volvimos. Nosotros seguimos estando en la casa de Dios. Seguimos estando en la fuente, seguimos siendo su pensamiento. Fue un instante de separación, pero fue totalmente subsanado. Entonces, esto que estamos viviendo es nada más que una ilusión, es nada más que un sueño. Nosotros ya hemos sido salvados, como dijo Claudio al principio. Ya estamos en ese lugar. Ya somos libres, inocentes. No necesitamos, estamos completos, porque seguimos siendo el pensamiento de Dios. No es que tengamos que hacer algo para completar, no. Lo único que tenemos que hacer es recordar. Y por eso siempre estamos diciendo, estate presente, estate alineado, buscar reunirte con gente que haga lo mismo que vos. Porque cuando vos estás con gente que hace lo mismo que vos, estás permanentemente ejercitando. ¿No es cierto? Y no te vas por las ramas de criticar a fulano. Y esto no quiere decir que nos separemos de otros grupos que a lo mejor no están practicando el curso o no están haciendo algo espiritual para elevar su vibración. Al contrario, a ver, otra vez lo repito. Ponete en el lugar de extender. Ponete en el lugar que te corresponde. Sos el hijo de Dios, sos perfecto y estás ideado para venir al mundo y extender. Como dice Jesús, dice, ¿cómo iba a ser yo la tarea? No te pido que lo hagas para vos, dice Jesús. Te pido que lo hagas para mí, por mí. Porque yo necesito que ahí en el mundo alguien vaya a extender, ¿verdad? Así que estamos para eso. En el mundo estamos para extender nuestro amor, para sanar el mundo. Por si lo de la meta no te queda claro, esa es la meta. Y esa es tu tarea. Esa es tu misión, si es que estás buscando tu misión. Tu misión es perdonar el mundo que inventaste. Con la idea de que perdonar es saber que estamos en una ilusión. Y esto de perdonar, ¿no? Porque decimos, nuestra función es perdonar. Nuestra función es recordar a Dios. Entonces, perdonar es recordar a Dios, ¿sí? Perdonar es recordar a Dios. ¿Y cómo lo recordás a Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor, Dios es mi fuente. ¿Cómo recordás a Dios? Amando, ¿no? Como estaba diciendo Mirta. Amando. ¿Cómo puedo tener ahora un recuerdo de Dios? ¿Con quién estás? Ese que tenés ahí al lado. O si no tenés a nadie al lado, el que se te cruzó en la mente. Ese. ¿Cómo lo recordás a Dios? Amando a ese ser que tenés ahí al lado. Amando, ¿sí? Dándole todo tu amor. A pesar de esa resistencia, ¿no? A pesar de esa... De la evidencia. A pesar de los resentimientos. ¿Sí? Siempre hay un milagro ocurriendo. Pero necesitamos estar dispuestos. Sí. Yo esta brecha no la quiero más. Yo realmente quiero recordarlo a Dios. Porque quiero despertarme de este sueño. Sí. Y no importa si no tenés la experiencia. O no estás viviendo en este instante la experiencia de que no hay separación. Y de que sos uno con tu hermano. ¿Verdad? Es decir, simplemente vamos a poner en la mente que esto es una ilusión. ¿No es cierto? Y que parte de la ilusión es eso. Que nosotros pusimos personajes para poder sanarnos. Y ahora lo que estamos haciendo es reconocer eso. Que cada uno de esos personajes está separado. No es que no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Como quien dice acerca de los resentimientos. Algunos dicen, no, porque yo lo puse en un lugar donde ya no lo veo. No me importa. No sé. No me interesa más. Para mí se murió. No. A ver. Está ese que pusiste en ese lugar. Para vos se murió. Sigue estando en tu inconsciente. Lo único que te salva es perdonar. Lo único que te salva es reconocer que ese sos vos. Que ese es parte de tu pensamiento. Que todos somos uno. Todos son aspectos de nuestra mente. Acá Dora nos pregunta, ¿qué piensan sobre la gente que cree que venimos de los extraterrestres? No, no pensamos nada acerca de eso. Somos extraterrestres. Porque nosotros no somos de acá. Nosotros somos el Hijo de Dios. Estamos en casa, en nuestro hogar. ¿No es cierto? Acá, de acá no somos seguros. Mira, esos son todos pensamientos que vienen, que nos vienen, que estamos pensando, pero que tienen que ver exclusivamente con el ego, ¿no? Con esta parte de nuestra mente que está dormida y que no se quiere despertar y que sigue manifestando separación, ¿sí? Porque extraterrestres allá, terrestres acá, nuestra fuente es Dios. De ahí venimos. No hay otro lugar de donde venimos porque no hay otra cosa que no sea Dios. Y ahí nos tenemos que quedar bien paraditos. Nada de lo que veo, volvemos a las primeras lecciones. Nada de lo que veo significa nada. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. No entiendo nada de lo que veo. Esas son las tres primeras lecciones. Y realmente, haciendo un pequeño salto en las lecciones, Dios está en todo lo que veo. Absolutamente todo es Dios. Es amor y está nublado, está cambiado por mi percepción, alterado por mi percepción. Pero nuestra fuente, y esto, por eso siempre en estas meditaciones que hacemos, siempre queremos ir acá, ¿no? A nuestro corazón para sentir ahí, para sentir que realmente Dios es amor y que está en vos, está en mí. De ahí venimos. Es nuestra única fuente. Y no hay separación, no hay... No hay... No hay otro. No hay otro. No hay otro. El pensamiento de Dios, haber dicho de esta forma, es vacuidad. No hay nada en el espacio. Nada. Solo es energía, ¿verdad? En todo caso, soy yo mismo en otro tiempo. Puede ser, que sea yo mismo, porque todo el tiempo está ocurriendo, todo el tiempo. Estoy en la prehistoria y estoy en el futuro. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Pero la verdad, vuelvo a lo del entretenimiento. Estas cosas entretienen nuestra mente. Son distracciones, para no estar unidos en la energía del amor, que es lo único que sí es verdadero. Bueno, acá Nidia nos dice, ojalá que podamos, ojalá podamos ayudar a nuestros hermanos inundados. Claro que podemos, ¿sí? Saquémosle el ojalá, sí podemos. Sí podemos. Y hay muchísimas maneras en que podemos. Una de ellas es, primero, reconociendo de que eso que ha pasado no es real, ¿sí? De que no hay inundación. Pero bueno, ante los ojos de nuestro cuerpo, ante nuestra percepción, sí está habiéndolo, o sí lo hubo, pero eso es lo que merece perdón. ¿Y cómo perdonamos? Amándolo, llenándolos de luz, ¿sí? Poniendo ahí todo nuestro amor, toda nuestra energía, luz, enviando bendiciones, enviando paz. Y, por supuesto, que también hay acciones físicas, ¿no? Aquí en el mundo. Claro. Dentro del sueño. Sin perder de vista, ¿no es cierto? Que estamos en el sueño. Claro. Es decir, no le demos realidad al hecho del sufrimiento del otro, porque estamos perdidos. Aclaremos nuestra mente, liberemos totalmente, porque solo están en nuestra mente colectiva los inundados, ¿sí? Pero acá, en el mundo, bueno, juntar ropa, llevarles comida, andá a ayudarlos a limpiar las casas. Todo el servicio que podamos hacer por nuestros hermanos es nuestra sanación. Porque lo que estás haciendo por otro, como decía Claudio antes, lo estás haciendo por vos. Guau, sí. Y es un acto amoroso, ¿no? Totalmente. Porque no es que lo haces porque sos bueno. No, no. No es, no sos buena ni buena. El servicio no pasa por la cabeza. El servicio sale desde el corazón, directamente. Y esto es lo que tenemos que ver. Que es un acto de amor tuyo, dar. Y cuántas maneras hay de dar. Miles, millones. La que vos sientas, la que vos te sientas guiado o guiada a ser. Pero siempre, como decía Mirta, ¿no? Desde la luz, sin perder ese foco de que esto es un sueño y que sos el hijo de Dios y que ese que vos estás viendo como inundado o como carente o como que la está pasando mal o que se está muriendo. Ese está en perfecto estado porque sigue siendo tal como Dios lo creó. Y ahí es donde tenemos que mantener esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza de verlo en luz. No, no está pasando eso realmente. Y sí vamos a hacer asistencia, vamos a hacer todo lo que dijimos recién. Pero nada de eso está pasando en verdad. Sí. Sí. Vamos, porque estamos embalados. Y podemos hacer una pequeña pausa y después seguimos con qué es la salvación. Bueno, estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Y antes de que nos olvidemos, y ahora que la veo a Inés que está ahí escuchándonos, les queremos anunciar que vamos a estar, Mirta y yo, en Catamarca, en la provincia de Catamarca, en la ciudad de Catamarca, acá en la República Argentina, el mes que viene, el 18, 17, 18, 19, no, 18, 19 y 20 de septiembre en Catamarca. Así que, si lo estamos publicando en Facebook, si hay alguien interesado en asistir, va a ser un taller que va a ir muchísima gente y la vamos a pasar muy bien. Y vamos a unirnos a Dios en esta experiencia de luz y va a haber mucho, mucho curso de milagros. Sí, para reconocer quiénes somos, ¿no? Sobre todo eso. Los que quieran escribirnos pueden hacerlo a uncursodemilagrosargentina.com.ar uncursodemilagrosargentina.com.ar Sí, o entrar en la página, ¿no?, del Centro de Milagros Buenos Aires. También. Bueno, seguimos con la salvación. Ok, entonces, el pensamiento de la paz, ¿sí?, el pensamiento de Dios, le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Cuando habla de cada fragmento de la mente, está hablando de tu mente, de mi mente, de la mente de Mirta, de la mente de Juan Manuel, de la mente de cada uno de nosotros, ¿sí?, que no nos dimos cuenta de que es la misma mente. Al no reconocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad, ¿no?, identidad con mayúscula. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. Esto tiene que ver con la conversión que hemos hecho, ¿no?, que pensamos que el mundo es lo real y que lo irreal es que nosotros somos los hijos de Dios. Es como que por el entrenamiento que hemos tenido hasta ahora, estamos pensando que el mundo es lo natural y que la identidad, el verdadero ser, es lo que no es natural. Entonces, bueno, la salvación es el deshacer de este personaje, el deshacer de esta creencia, de esta idea que tenemos de que esto es la verdad y de que lo otro es algo que algunos pueden hacer ahí, no demasiado claro. Pero ahora lo que estamos reconociendo es esto, estamos reconociendo nuestra verdadera identidad y la falsedad de este mundo. Y no hay nada para hacer, simplemente reconocerlo, es lo único que tenemos que hacer. Por eso, el curso de milagros es un entrenamiento mental, ¿no? Y el entrenamiento mental es esta práctica de qué estamos poniendo en primer plano, ¿no? Como decía Mirta, estoy poniendo en primer plano que soy un cuerpo, que este mundo es real, desde que todo esto que está pasando y que me voy a enfermar y que me voy a morir, o y que soy el hijo de Dios es algo bueno, si soy el hijo de Dios y bueno, tal vez sea cierto, pero no, no, lo importante es acá que yo consiga trabajo y que yo pueda cuidar esto y que yo me pueda proteger de esto y que yo no me enferme y que si me muero, que me muera a los 99 años, no sé, sea lo que sea que tenga como propósito acá. Ahora, lo que hace el entrenamiento mental es llevar al primer plano lo que realmente es verdad, que es, soy tal como Dios me creó, soy el hijo de Dios, la muerte no es real, no soy un cuerpo, soy libre, mi función es ser feliz, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Ok, todo eso, todos esos pensamientos son milagros que están ocurriendo ahora y que están reemplazando todos estos pensamientos que yo había pensado separado de Dios y los cuales no son reales. Y me encanta como lo dice, la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia, ese es el que está parado en su verdadero ser, en esto de lo que hablábamos antes, ¿no? del ser que extiende amor, el que está parado en su verdadero ser no tiene nada que hacer, simplemente lo que está haciendo es perdonar, no le está dando valor a lo que no lo tiene, no está apoyando como hechos lo que está sucediendo, las situaciones que suceden en el mundo, de que se me robaron, de que si perdí algo, de que si se rompió algo, no, a ver, no voy a apoyar esos sueños, voy a sentirme como lo que verdaderamente soy y en todo caso voy a pedir ayuda, ¿verdad? para que mi mente se transforme y yo pueda disfrutar de esta cadena de milagros permanente que es lo natural. Escuchala a Brenda, dice, estamos en un momento de la sociedad que pareciera que no hay empatía con el prójimo, tienen una ardua y hermosa tarea que es la de llevar la palabra de Dios como estandarte, y sí, es una tarea, pero es, ¿sabés qué? Brenda, es la salvación esa, es porque sí es mi tarea, sí es nuestra tarea y es tarea de todos los que están escuchando ahora este programa, todos los que están conociendo un curso de milagros, todos los que, y aunque no sea el curso de milagros, todos los que estamos despertando de este sueño, lo cual obviamente te incluye, Brenda, y a todos, ¿no? a Sandra, a Dora, a Nilda, a Catalina, a Inés y a Milagros, y bueno, y todos los que no se identificaron, pero que están ahí escuchándonos, todos estamos de alguna manera o de otra cumpliendo nuestra función y llevando la palabra de Dios, pero porque nosotros la estamos escuchando, porque vos ahora la estás escuchando, y la manera de hacer lo tuyo es expresándolo, ¿sí? dándolo, sabiendo que, como decía Mirta, que dando ese amor, ¿no? amando, eso lo podés hacer porque es lo que sos, vos podés amar porque eso es lo que sos, eso es lo que está en vos, porque es lo único que Dios te dio. Sí, sacá una creencia también, ¿no? de esto de que no haya empatía en la sociedad, porque en realidad eso es una percepción, es una percepción de tu mente en este caso, ¿no, Brenda? el pensar que no hay empatía en la sociedad, la sociedad no existe, le estamos dando veracidad a algo que no lo tiene, no hay empatía porque no hay una sociedad, esto es parte del sueño, y lo que yo tengo que hacer ante el sueño es sanarlo, tengo que reconocer, perdonar, esta parte del sueño, de este juicio que yo tengo hacia la sociedad y deshacer ese pensamiento y ver lo que es verdad, que somos uno, que no estamos separados. Y la manera, ¿no? de, la manera que nos dice Jesús de perdonar esta sociedad, por ejemplo, ¿no? y de, 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 de que haya empatía, es yo poniendo esa empatía. ¿Y cómo lo hago? Amando, iluminando, llenando de luz, bendiciendo esa sociedad, que como dice Mirta, no es real como tal, como la estamos viendo, porque el mundo no es real, pero sí necesita de mi bendición, sí necesita de tu bendición. Entonces, buenísimo eso, ¿no? Saquemos esa idea de, 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 de lo que los demás no hacen y hacerlo yo. Entonces, ok, estoy viendo una sociedad ahí, estoy viendo, o, o el tema de las inundaciones, o de los extraterrestres, estoy viendo ahí extraterrestres o inundaciones, bueno, allá vamos, bendiciendo, llenando de luz, haciendo lo que tenemos que hacer también acá en la tierra, ¿no? Con donaciones, con lo que sea, eh, contribuciones, no sé, lo que sea que sintamos que tenemos que hacer. Entonces, acá, vamos a ver si lo hacemos de corrido. Sí, hay que hacerlo de corrido, porque si no, no tiene sentido. La salvación es un deshacer, en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban, queda ahora revelado, un altar, al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón, depositadas ante él, y, tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Escucha esto. Acudamos diariamente a este santo lugar. Y pasemos un rato juntos. Este es Jesús. ¿Sí? Otra vez. Acudamos diariamente a este santo lugar. Y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Y esto es ahora. Es decir, yo no tengo que esperar para que esto suceda. El cielo de mi mente es el que permite que yo cambie mi visión y pueda ver esto de lo que nos está hablando, de una tierra naciendo de nuevo, con una nueva perspectiva. Que la noche ya pasó y que ahora nos hemos unido en la luz. Cada vez que vamos a ese lugar de nuestra mente, esto está sucediendo. Y el entrenamiento mental del curso de milagros te lleva a que un día, sin darte cuenta, estés en permanente estado de presencia, en una permanente comunión con todo lo que te rodea. Y si en algún momento hay alguna cosita dando vuelta que te hace caer del estado de gracia, pues simplemente tenemos la posibilidad inmediata de regresar a ese espacio, a ese lugar de nuestra mente. Desde ahí entonces, desde ese lugar de luz, le extendemos la salvación al mundo. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Vamos a tomar una buena respiración y antes de adentrarnos a la lección de hoy. Tener en nuestra conciencia este estado de verdad, de plenitud que nos permite reconocer que no hace falta morirse para estar en este estado de bendición permanente, que somos benditos por ser los hijos de Dios y que esta transición que estamos haciendo nos lleva a ese lugar del que habla Jesús y que permanentemente estamos trayendo al mundo esa paz, esa luz, cuando estamos en su presencia, que simplemente tenemos que estar en su presencia para poder extenderla aquí y ahora. Y cuando Mirta dice ese amor que estamos ofreciendo, esa paz, esa luz, se está refiriendo a cada uno de nosotros y porque esa es nuestra función, eso es llevar esta bendición a todo el mundo, que es todo tu mundo, que necesita tu bendición, necesita tu amor. No hay lugares oscuros y si estamos viendo lugares oscuros, el único, el único que lo puede iluminar sos vos, el único que lo puede iluminar soy yo y tenemos los medios para hacerlo, ¿por qué? Porque sos la luz de este mundo, sos la luz de este mundo. Así que donde estás viendo oscuridad, donde estás viendo inundaciones, donde estás viendo una sociedad, ¿cómo era? Una sociedad... Que no tiene empatía, ¿no? Bien, sea como sea que estemos viendo esta sociedad, llevemos nuestra luz. Es el más grande regalo que le podés hacer a un hermano, el más grande regalo que le podés hacer a esa sociedad que hemos puesto ahí afuera, es el milagro de tu luz, el milagro de tu bendición. Vos. Vamos a tomar una respiración profunda y a exhalar hacia arriba por la coronilla, lento, profundo. Mantenete respirando, traete a la presencia. Vamos a abrir todos nuestros canales. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. ¿Qué puedo buscar, Padre, si no tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres. Mas lo único que busco, o jamás busqué, es tu amor, pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte. ¿Qué otra cosa podría desear, si no la verdad acerca de mí mismo? Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Esto es lo que buscamos, y esto es lo único que nos será dado ayer. Esto es lo que buscamos, y esto es lo único que se nos ha de dar. El cielo, recordar el cielo, recordar que somos uno, recordarlo a Dios. Dios, esto es lo único que nos queda dado. Cuando se nos está diciendo que no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar, es toda esa búsqueda en la que entramos en todas las necesidades que sentimos, que verdaderamente solo pueden llenarse, solo pueden completarse con el reconocimiento de quienes somos. Aquí, en el mundo, como seres humanos, somos carentes. Somos carentes afectivos, económicos, somos carentes de todo. Pero cuando reconocemos nuestra verdadera identidad, nos damos cuenta de que no hay nada que me haga falta, más que sentirme como el Hijo de Dios. Y recordemos, ¿sí?, que para sentirte como el Hijo de Dios, tenés que ir acá, tenés que ir a tu corazón, tenés que ir a tu pecho, no podés sentir desde la cabeza. Por eso tenés que soltar todos tus pensamientos, soltar todo tu día, soltar todo tu pasado, soltar todas tus creencias acerca de todo, acerca de vos mismo, acerca de mí, acerca de quien está al lado tuyo, de la situación en la que estás envuelto, absolutamente todo. Salir de tu cabeza y ir acá, a donde está Dios, ¿sí?, a tu pecho, a tu corazón. Respíralo ahí y ahí es donde podés y necesitamos tener una experiencia, una experiencia amorosa. Y pedila, pidámosla, ¿sí?, porque muchas veces escuché decir, y bueno, a mí no me sale, ¿sí?, no puedo tener esa experiencia. No importa, siempre, lo único que te pide Jesús es que estés dispuesto y que pidas, que pidas ayuda, que pidas, que pidas, que el único problema que tenemos es que pedimos demasiado poco, así que pedilo, pedilo todo, pedí tener una experiencia, pedí que se te abra el corazón, pedí sentir a tu hermano, ¿sí?, no ahí como un cuerpo, pedí sentirlo como realmente es, ¿sí?, esto es lo que decía en la lección, ¿qué otra cosa podría desear si no la verdad acerca de mí mismo? ¿qué otra cosa podría desear si no la verdad acerca de lo que mi hermano es? ahí lo vas a encontrar, ahí lo vamos a encontrar a Dios, en tu hermano vas a encontrar a Dios, aislándote no vas a encontrar a ningún Dios, ¿sí?, Dios está en todo lo que veo, Dios, porque no se trata, uy, si, padre quiero recordarte, entonces, ¿qué hago?, me voy a la montaña y me quedo ahí 20 años recordándolo a Dios, tal vez sea una manera para algunos, ¿sí?, pero, ¿dónde lo voy a encontrar?, ¿cuándo?, aquí, ahora, ¿dónde estás?, ahí, exactamente, ¿dónde estás?, ¿cuándo?, en este preciso momento, Dios es intemporal, atemporal, no está en el tiempo, porque el tiempo no es real, entonces siempre es acá, ahora, acá y ahora, cada uno está donde tiene que estar, y tiene a su alrededor todos los elementos para poder sanarse, para poder salvarse, solo hay que mirar hacia adentro de uno mismo, y encontrarse con este que nos guía, con el que nos da la buena dirección para reconocer la verdad, bueno, ¿qué te parece?, porque nos tenemos que ir, si, si nos vamos recordándolo a Dios, ¿sí?, así que nos vamos a ir, pero tomemos una buena respiración, y tratemos de sentir, ¿sí?, el lunes que viene, estamos aquí presentes, gracias, gracias a todos, los amamos con todo nuestro corazón, gracias, gracias, y, gracias, gracias, Gracias por ver el video.